¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ves! ¿Qué mal lo pasa? Ven aquí Vale, una cosa, gente, vale, ya tenemos aquí el pájaro ¿Qué demonios hacemos ahora? Me refiero Tenemos que coger nuestras cosas que están todas allí ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo demonios lo hacemos? Es decir, está ahí ¿Qué alcance tiene eso? O sea, yo me puedo Meter por aquí atrás, tal y cual ¡Hostia, que hay varios! ¿Tú cuántos son? No, está ahí quieto, está ahí quieto El directo me deja seguir Venga, estrupuladorus Estarse sus quietos Puede ser si se trae con otro animal Pues no tiene pinta, la verdad Es que están dos, tío Me están haciendo la campeada, padre Espérate, a ver si había otro Mirando ahí como es un normal ¿Qué alcance tiene eso, tío? Si voy a agachar, ¿me ven? Es que mira como están puestos, tío Uy, ¿en verdad es de aquí? Vale, espérate ¿Necesito algo de comida? Perfecto, no tengo nada Es que mira dónde se han quedado Ahí dos, ahí dos Sí, sí, mira Es que dan puto miedo ¿En serio? ¿Qué coño hago? Corro como un descosío Es menos que hagas una trapa para hostilas ¿Qué coño hago, tío? ¿Este no vale? Nada más, se la ha volado Pensaba que se ha aparecido uno Tú estás ahí, madre mía Me ha asustado Digo Acá lo tengo detrás ¿Sabes? Creo que cuando están colgados No te hacen nada Hombre, anda que no Es así como estaban antes De hecho, es así como estaba Y creo que me han hecho el stun Entre los dos, ¿eh? No, no, no Que se mueve Espacito, espacito, espacito Pégale desde Con el tera de arriba ¿Cómo te piensas que estaba yo antes? Estaba con el tera metido Estaba metido en el tera, chaval Mira cómo ha cagado Estaba subido en el tera Estaba basando Coño, estaba a la mitad que ellos ¿Vale? De altura Y literalmente me han pegado una Me han tirado del tera los dos Y me han pegado entre los dos Vale, gente Estamos a salvo Vale, estamos a salvo Muy bien, hombre Muy bien Vale Vale Vamos a Vamos a alejarnos de todos los putos árboles Es que mi no, ¿dónde están? Espera, ya se verán más por aquí No Let's go Ya, pero es que yo no sé dónde estaban, gente Si yo los estaba buscando Bueno, estaba buscando a uno Que era el que había visto, ¿sabes? ¡Ah! Que me caigo, tío Puta mierda, salto este absurdo Que parece que estamos en la luna Con esta gravedad Cuenta y seis Fletchita Cincuenta y cuatro Let's go Esto vamos aquí a dormirlo a tope Igual no son ¿Puedo hacerlo? Vamos a poner Vamos a hacer esto A que mata Faltaría Farmear un poquito esto A los pus lópez no No, a lo de momento los putos leves No sé quiénes son Vaya O sí No, no sé No sé Así cojo un poquito de Narcóticas, tío No llevo ni una, ¿eh? No hay narcóticas que valgan, tío No hay narcótica ni narcótico No hay nada Esto está roto, ¿no? No hay narcótica ni una Vale, gente ¿Qué puedo hacer? Tengo que comprar los dos No, para uno, coño De hecho, me había dicho Veinte, que eran veinte O cosas así, ¿no? Y además era un nivel veinte Era un nivel bajito Es verdad Puedo hacer una barrera de pinchos Muy cierto Puedo hacer como un Uno por algo O sea, un Uno por uno Literal Y meter ahí una barrera de pinchos Por afuera A ver cómo se hace la barrera de pinchos Pinchos Madera Easy Bueno, tampoco está en ese igual Y piel Vale, piel sí que tenemos bastante ¿Ahí han hecho algo? O no O sea, a ver Os cuento mi plan, ¿vale? Gente, a ver si lo veis guay A ver cómo Si estáis aquí en mi línea, ¿vale? A ver, espérate, tenemos aquí esto Vale Os comento Voy a hacer un Uno por uno, ¿vale? O sea, como ahora mismo Esto ¿Eso qué era? Eso era Eso era el carno, ¿verdad? Sí Y lo que puedo hacer es poner pinchos alrededor ¿Vale? Para que no me maten Lo malo Que No sé si poder darles Porque seguramente se bugue la hitbox Y toda esa mierda Voy a poder enchufarle al carno O sea, ese le podría Tamear Al carno No creo que cueste demasiado, ¿no? Marcos de puertas Ah, cierto Pero los marcos de puertas Pero marcos de paja Que sean cosas de paja Cállate Que luego vamos a aparecer ¿No tocas el carno? Vale, vale De madera, me imagino, ¿no? ¿Para aquí cabe? Ah, de piedra No, sí, encima Ah, pero eso para el carnotaurio O sea, el carnotaurio Para el carnosaurio Corre, corre, corre Cago, tu puta madre Mierda, está sobrecargado No pasa nada, crack Su puta madre Este va a nuevo Que esto fuera Eh La ciudad no peso tampoco Como va de energía A tope, ¿verdad? Vale ¿Se ha quedado aquí el carnotauro? Se ha ido, vale Para el tila Madre mía Y tanto para un puto tirado Tira con el leo, tío Y si me quedo aquí arriba Yo creo que de aquí arriba Puedo tamearlo, ¿eh? No me lo creo Venga, quítalo Lo sabía, ¿eh? No, no Quédame, tira Tira para arriba Tira para arriba Vale Ahí, aposate, papá Estás deshidratado, po Habrá que esperarse, niño ¡Ah, es! ¡Uy, no! Hitbox, por favor ¡No, no, no, no! Está etiqueto, está etiqueto Está etiqueto que te va a matar Pedazos de su normal Ven aquí Es mi olelo Es mi olelo Va a morir el tonto este Ven aquí Ven aquí Ven aquí Atiqueto Va a morir, ¿verdad? Sí Me voy a cagar la madre Que parió al tonto Los huevos este Ven aquí Su normal No me hace caso ahora, tío Si era pasivo ¿Cómo coño, silbo pasivo, tío? Silbar Pasivo Aquí, vente, vente Madre mía Cómo te ha puesto Cómo te ha puesto el hocico, chaval Es que, madre mía Ven aquí Si es que no te puedo quedar solo Es que, tío Ahora, ¿para dónde está el tonto este otra vez? Está etiqueto, está etiqueto Está etiqueto Ven aquí Me voy a poner nervioso Está etiqueto Estaba perfecto puesto, gente Este no sube, ¿no? Bueno No te vayas, cabrón Vente para acá Ahí está Ahí está, ahí está bien Eso es que se está durmiendo, ¿verdad, gente? Ven aquí tú Hola ¿Se ha matado? ¿Dónde ha ido? Tiene que estar arriba, ¿verdad? Pero por cojones What the fuck, tío Me cago Tiene que estar arriba, entonces Mira, esto no le da A la jota Tiene que estar aquí arriba, entonces ¿Verdad? Está hambriento Pues, chicos Tendré que esperarme un poquito ¿De dónde coño ha ido el primero? Ah, igual está dormido Muy cierto Muy cierto Vale, viene a esta dirección, ¿verdad? Sí, aquí pensaba yo que se iba a caer A ver si lo veis, ¿vale? Por aquí ¿Es esto? No, esto es una piedra, tío No, pero No creo que se ha tirado, no, gente Tendría que estar aquí arriba A ver, ¿y dónde coño estaba? What the fuck, tío ¡Eh! ¿Me he visto? ¿He visto algo? Pero ese no es Este es un puto diplodocus, tío Abajo ¿Se ha podido tirar para abajo? ¿Se ha podido tirar para abajo? ¿Está por aquí motiado algo? Eso está, tío Vale Pues, a ver Si no está aquí Porque he venido para acá Nada más tal Tiene que estar aquí arriba A ver Métete el inventario Métete la pestaña con la pata No No, no está No, pero es que esto es lo que se están tameando Al no meterle comida Me imagino que no saldrá, ¿sabes? Qué raro, gente, tío Vale, vamos a ir exactamente donde yo estaba yo, ¿vale? A ver si Lo que estamos es el tal Vale, era este Vale, estábamos aquí De aquí para abajo Se ha ido por aquí Es que no está Y tirarse No creo que se haya tirado Literal, se ha desaparecido, gente O sea, estamos Es que es aquí Ahí está el tipo de Ocus Y el dodo de Iricus ese Pues qué mierda, tío Pues se ve que era un puto carnotable, tío Era todo fácil de darle Sí que se puede haber tirado Sí, pero no está abajo tampoco ¿Sabes? Mira, la verdad es que era O sea, has corrido por aquí O sea, aquí tampoco es pequeño Para que se esconda en... ¿Sabes? ¿Sabes? Gracias por ver el video.